Al único Al increíble Resimimos acá en Casa Coca-Cola A Mick Bolt Tú me sientes Yo te siento Prepárate para el hipermovimiento Tienes terror Soy el mejor Yo no soy dulce Yo no tengo sabor Y quiero que te muevas así Quiero que te intoxicas a mí Baby, you can't fly Pero me soy tu droga favorita Tu droga favorita Oh, 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 oh No puedo, sé que tienes miedo Pero tienes que encantarlo, por favor Si puedes, si puedes I'm your favorite, I'm your favorite I'm your favorite, favorite drug I'm your favorite, I'm your favorite I'm your favorite, favorite drug Supermente sobrenatural Tanto amor, esto no es normal Tú me llevas en una nave espacial Tú me levas como fuego artificial Y come, come, come caramelo Haré lo que tú pidas, soy tu premio de consuelo Y muerde, muerde, muérdeme la boca Quita mi mala fama y quítame la ropa Tus manos hacen fuego en mi piel Contigo a él, tu alarma, zapamiel Explota, explota como dinamita Yo sé que soy tu droga favorita Sé que soy tu droga favorita Sé cuánto me quieres, sé cuánto me necesitas Soy tu droga favorita y no puedes evitarlo No, 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 no puedes Sé que tienes miedo, pero tienes que intentarlo Por favor, si puedes, si puedes Veneno para mí, veneno para ti Eres la droga que me hace feliz Veneno para mí, veneno para ti Eres la droga que me hace feliz Veneno para mí, veneno para ti Eres la droga que me hace feliz Me hace feliz Sé que soy tu droga favorita Sé cuánto me quieres, sé cuánto me necesitas Soy tu droga favorita y no puedes evitarlo No, 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 no puedes Sé que tienes miedo, pero tienes que intentarlo Por favor, si puedes, si puedes I'm your favorite drug Gracias Bueno, este tema que viene ahora es el tema más loco que hice Habla de cuando estáis a punto de volverte loco y no sabías qué hacer Quería arrancar, correr, fumar, todo, pero no encontré solución y desespera Así que este tema se llama Alien Y si has volado y te has estrellado con sangre en tu cara triste y desfigurado Yo fui robado, fui secuestrado, terminé solo en mi cama drogado y enamorado Son las cuatro de la mañana y me siento abducido El amor ya no es amor, pero me gusta contigo Y a las seis de la mañana en realidad folla conmigo El problema no es con Dios, el problema es contigo Y ahora que no estás te siento aquí y te llevas el amor Y ahora que sabrás todo de mí, a mí me gusta el dolor ¿Qué mierda tengo que hacer para no enloquecer? I feel like an Alien ¿Qué mierda tengo que hacer para no enloquecer? I feel like an Alien Rockets got a moon 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 Rock Es que contigo todo se mueve tan lenta mental Eres el diablo comiendo de mi mental Son las cuatro de la mañana y todo es tan diferente Tienes cola de ratón, tienes ojos de serpiente Una rudeza bestial, un motivo más carnal Perro sucio elevado en tu puta nave espacial Y ahora que no estás te siento aquí Te llevas del amor Y ahora que sabrás todo de mí A mí me gusta el dolor ¿Qué mierda tengo que hacer para no enloquecer? I feel like an alien ¿Qué mierda tengo que hacer para no enloquecer? 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 Lo que siento me siento me catedral Quiero reír, quiero cantar, quiero fumar, quiero volar, quiero sentirme en tu cuerpo Voy a seguir, voy a gritar, voy a vivir, voy a soñar, voy a tocarme en tu cuerpo Abducido, siento una fe espacial, no encuentro la salida y se me quema la saliva Eres algo tan especial, me lanzas desde arriba, así para acá ¿Y qué mierda tengo que hacer para no enloquecer? Feel, I feel like an alien ¿Y qué mierda tengo que hacer para no enloquecer? Feel, I feel like an alien Rockets going, move up, rockets going, oh Soy abducido, abducido por un alien Rockets going, move up, rockets Pero, oh, soy abducido, abducido por un alien Gracias Este tema es Evil Lights She run, run from your awful eyes She's a flower, but she can't smile, baby, no You burn her mind, but when you go She's still dancing rock and roll Wait a minute, wanna fuck my life Cause I love it, but I need you more Get my son to go to get my fight Cause I love it, but I need you more I can't look in your apple eyes Cause I'm afraid to fall in love One more time, yeah When you touch my body Mind and explode I can't look in your apple eyes Cause I'm afraid to fall in love One more time, yeah When you touch my body Mind and explode Every happy life I cry, cry all the fucking night I dream your tears and you dream my lies You kiss me hard before you go But I can't answer rock and roll Wait a minute, wanna fuck my life Cause I love it, but I need you more Give me son to go to get my fight Cause I love it, but I need you more I can't look in your apple eyes Cause I'm afraid to fall in love One more time, yeah When you touch my body Mind and explode I can't look in your apple eyes Cause I'm afraid to fall in love One more time, yeah When you touch my body Mind and explode And I can get my ego A baby What my time, yeah Just love it, I don't know To wash my body You feel in love A baby Your walk, yeah You feel in love And I'm afraid to pass my body ¡Suscríbete al canal! 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 Demonios tengo en mi corazón Me pierdo hasta mañana Marihuana, fiesta y alcohol Pero tú me quieres llevar lejos de aquí Sabes que yo no soy fácil, pero lo soy por ti No me importa el dinero, tú me haces feliz Yo lo daría todo, todo, pero todo por ti Es que es eso, está poniendo un piel Es azúcar, rebate con miel, un demonio interno Me va a matar y es un suicidio mental Soy fuerte como animal, mi nanta ha creado un apocriminal Y después de pesarme la boca, saca tu pistola y apúntame Y después de quitarme la ropa, saca tu pistola y dispárame Saca la puta pistola y dispárame Saca la puta pistola y dispárame Y el dolor y el frío de mi mente Indecente, inconsciente, resistente, media loca Distorsionada, yo me miro en el espejo Sin reflejo, un bosquejo, puta mierda Ya no siento nada Es que somos nosotros dos, somos solo un maldito complemento No me importa si eres muy dulce o si eres duro Como el cemento Es que es eso, está poniendo tu piel Es azúcar, rebate con miel, un demonio interno Me va a matar y es un suicidio mental Soy fuerte como animal, mi nanta ha creado un apocriminal Y después de pesarme la boca, saca tu pistola y apúntame Y después de quitarme la ropa, saca tu pistola y dispárame Saca la puta pistola y dispárame Saca la puta pistola y dispárame Y ven, ven, atrévete Pon tu mano en el gatillo y explótame la ciega Y ven, ven, atrévete Pon tu mano en el gatillo y la cabeza explótame Y ven, ven, atrévete Pon tu mano en el gatillo y explótame la ciega Y ven, ven, atrévete Pon tu mano en el gatillo y la cabeza explótame Y ven, ven, atrévete Pon tu mano en el gatillo y la cabeza explótame Pon tu mano en el gatillo y la cabeza explótame la niebla Pon tu mano en el gatillo y la cabeza explótame la pieza